Regresamos nuevamente conociendo los atractivos que en el municipio de Apaneca tiene para ofrecernos. Seguimos en Rincón Pisa, ubicado en la sucursal de Laguna Verde. Aquí, aparte de disfrutar de la exquisita gastronomía, puede apreciar esta increíble vista. Bueno, primero que nada estamos a 1,662 metros sobre el nivel del mar, con un excelente clima, rico viento que nos acompaña y una vegetación increíble, diferentes plantas y un jardín bastante agradable para que puedan disfrutar en familia y amigos. Bueno, estamos a una distancia de 3.5 kilómetros de la ciudad de Apaneca y a 200 metros de Laguna Verde. Tenemos un bonito mirador que también podemos y tenemos la vista hacia el municipio de Aguachapán, Tacuba, Ataco y toda la zona volcánica de Guatemala. La invitación en general para turista extranjero y turista nacional que nos quiera visitar en este fin de año e inicio de año. Por acá estamos con las puertas abiertas para recibirle con este riquísimo clima que se disfruta. Nuestros contactos en Facebook como Rincón Pisa Paneca y puede llamar también al 2450-5252 y 7539-7889. Además, caminar entre los hermosos jardines, disfrutar del fresco clima y tomarse la fotografía del recuerdo. Y para finalizar la tarde, podemos degustar un delicioso postre de la casa. Apaneca no es un lugar de un solo día, ya que posee mucho por descubrir. Es por eso que le recomendamos hospedarse en Hotel Iruña. Gracias. Estamos en realidad en el corazón de la biosfera de la reserva de la biosfera Apaneca y la Matepec, en el municipio de Apaneca, que es el más alto a nivel nacional como municipio y goza de un excelente clima de montaña. Hostalifón de Iruña nace en 2017 como una visión, una visión de contribuir desde el hacer turístico al desarrollo local del municipio y nace también como un proyecto de jubilación, hay que decirlo. Realmente, cuando concebimos este lugar con mi esposo pensábamos que podíamos ser una alternativa diferenciada en Apaneca, ofreciendo un lugar de verdadero encuentro y reencuentro familiar, donde la calidad y la calidez fuese en el corazón de nuestra marca. La idea es que nuestros visitantes se sientan como en casa, pero sin el estrés de casa, vamos a decir, en un clima privilegiado, con una naturaleza abundante y donde todavía se puede vivir la paz de los pueblos. Este es un lugar familiar fusionado con dos culturas, española y salvadoreña. El lugar está rodeado por un ambiente cálido. En el área de hotel encontrará mini apartamentos, cada uno de ellos cuentan con dos habitaciones, una doble y otra matrimonial, una sala pequeña, aire acondicionado y baño propio. Fonda Iruña también posee un área de restaurante con capacidad para recibir a 90 personas, abierto durante la semana únicamente por reservación y de viernes a domingo se atiende desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Poseen un menú diverso, como le comentábamos, con una fusión salvadoreña y española y además se adapta a las necesidades de sus clientes. Bueno, la idea es eso, ofrecer experiencias y vivencias. Nuestra cocina, por ejemplo, lo que resume son saberes, sabores y saberes que vienen de las dos vertientes culturales que conforman nuestra propia familia y entonces usted encuentra sazones que ni son mediterráneas del todo, ni son salvadoreñas del todo, pero que tienen la particularidad de ser hechas con el amor que se cocina en casa. Esa es la diferencia, digamos, que marca la propuesta gastronómica de nosotros. Y en cuanto al hotel, también los espacios están concebidos como para promover el encuentro familiar, la posibilidad de traer a los hijos, de traer a los padres a un lugar que se caracteriza por tener un ambiente muy tranquilo. Así que la invitación es a que nos visiten, no solo a nosotros, sino que al destino. Apaneca es un pueblo de tradiciones, es un pueblo que tiene mucho que ofrecer y que ha sido poco valorado, pero creo que poco a poco va a ir posicionándose en la mentalidad del turista. Hotel y Fonda Iruña es un espacio para el reencuentro familiar que desea brindarle toda la comunidad que usted se merece. De esta forma, le invitamos a usted amigo salvadoreño o extranjero que está planeando un viaje lleno de diversión y a la vez descanso, que visite Apaneca, conozca sus rincones y curiosidades. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!